El paso está sin barandas y con daños importantes. Los vecinos de Laurel en el Cantón de Corredores mostraron su preocupación por el estado de este puente y les preocupa que se puede presentar un accidente. De una vía para empezar, que es un problema, pero hay que entender que también en las aproximaciones casi siempre aquí en estas partes planas se dañan los puentes, siempre se socava. Entonces sí tiene un problema ese puente. Ellos piden la ayuda del CONAVI, pues sienten que es una ruta muy olvidada. Y la verdad que ha presentado por lo menos algunos otros en lo que son rutas municipales y lo hemos resuelto, lo hemos arreglado, pero lamentablemente esto es una ruta, la 608, es una ruta del MOP o el CONAVI que le corresponde y más bien a la vez es bueno hacer saber que esta ruta a veces la intervienen quizás una vez al año y la verdad que sí ocupamos de que nos ayuden al MOP especialmente, el MOP de la región siempre he estado ahí pendiente para que nos ayuden con la mejora de este camino que es tan importante para salir a Ciudad Neile o a cualquier otro lado y no pasar por Pazocanoas. Esa es la importancia que tiene esta ruta 608. Las aproximaciones son el principal problema que denuncian los vecinos de esta comunidad en la región brunca. Bueno, en sí prácticamente lo que digo es que la estructura no está en malas condiciones. El problema son las aproximaciones. Es a la hora de llegar al puente que se socava y que hay que hacerle un trabajo diferente un poco y quizás es importante que le pongan barandas porque a ese puente nunca le han puesto barandas y es de una vía. Entonces eso pues también no deja todavía de ser más peligroso. Los vecinos esperan alguna solución a este problema.